¿Cuál es el problema de Jordi? Jamás de la vida hubiera pensado que Jordi, por tener una actitud siempre pacífica y por defender sus ideales, pudiera acabar en prisión. ¿Cuál es el problema de Jordi? El gobierno español dice que su esposa no es un prisionero político. Yo creo que es una falsedad, ¿qué es? Yo creo que es un preso político, aunque él no sea un político, pero está en prisión por defender sus ideales. Espero lo peor, la verdad. No tengo mucha confianza en la justicia española. En casa estábamos todos y fue como un horror, ¿no? Mis hijas empezaron a ponerse a llorar, mi hijo mayor no sabía qué hacer y se fue de casa, yo no sabía cómo gestionar todos esos sentimientos. La verdad es que fue un día muy duro. Espero que no sea un mártir, lo que sí lo han convertido es en una persona muy querida, muy querida por el pueblo catalán. Yo solo recibo mensajes de apoyo y de amistad, porque realmente todo el mundo se da cuenta de que se está haciendo una injusticia. Sonat Kinshidrat Comunicaciones El release de muchachill hechos Sonat Kinshidrat Gracias.